Empezamos. De encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y has salido. Aplaudir a tu ventana. Le dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos. Empujando al mismo sitio. Solo queda poco más. Volveremos a juntarnos. Volveremos a brillar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes. Confiar más en la gente. Ayudar a los demás. Mientras tantos otros cuidan los pacientes. Un puñado de valientes. Y tampoco dormirán. Y tampoco dormirán. Pero son las ocho y has salido. Aplaudir a tu ventana. Mientras ganas de llorar. Mientras ganas de llorar. Mientras ganas de llorar. Nos volveremos a brindar. Nos volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Mientras ganas de llorar. Mientras ganas de llorar. Mientras ganas de llorar. Mi puerta al empezar la primavera Y la tuya que el verano me traerá Volveremos a cuidarnos, volveremos a brindar Un café que va pendiente en nuestro hogar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá ninguna pantalla entre los dos